Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Eh Liga se está moviendo con Ronnie Carrillo, eh Aucas con un nuevo entrenador. Si se conecta lo de Carrillo para mí de de momento es el fichaje. Hernán Mendoza, el presidente del City, manifestó que hasta el domingo tiene la decisión para ver qué que toman, qué decisión toman con Miguel Parrales. Vamos a ver cómo se moverá todo este fin de semana. Oiga, eso de fijar cláusulas de salida se convierte en arma de doble filo. Sí, sí, porque si tu jugador la rompe y en figura el valor de la cláusula probablemente tú digas, oye, es muy poco y me arrepiento de haberle puesto un valor muy, muy bajo. Y si lo has puesto bastante alto. Y si lo has puesto bastante alto y no le va tan bien, tú dices a lo mejor, oye, pero a ver, pero. Negociemos porque no me vas a pagar la cláusula. Exacto, y Esteban Paz manifestó de que quiere, quiere por lo menos, y es accesible. Hoy, con el nivel que ha mostrado Ronnie Carrillo, 100 mil empresas, una. Es barato. Una vagatela. Muy barato. Una vagatela, regalarlo. ¿Cuánto puede ser? Es cierto que lo del chico Julio que le interesaba a Levelec, la cláusula recién a 50 mil dólares. Sí, supuestamente yo escuché 50 mil. Pero acá hay un detalle, Carlos Víctor. Por más de que José Lo Sánchez tenga una cláusula de 100 mil dólares aquí en Altoque, lo tenemos blindado por 100 mil dólares. Blindado. Si vino otra radio. Joaquín también. Si José Lo puede venir Radio Pepito y negocia con el doctor Canesa, con María Paz, y dice ¿Sabes qué? ¿Cuánto cuesta la cláusula José Lo? 100 mil. Va, te pago los 100 mil. Me lo quiero llevar. Pero si con José Lo no arregla Radio Pepito, él no se mueve de aquí. Primero tienen que arreglar con él. Se respeta mucho la voluntad del jugador. La voluntad del jugador. Y en el caso de Ronnie Carrillo. ¿Pero cuál es el paso uno? Primero el jugador y luego el club. No, club. Es con el club que es el dueño del pase, pero. Es una cláusula. Cuando pusieron una cláusula. Salude, salude. Disculpa. Disculpa. No, no, yo estaba tranquilito, sino que cuando escuché, buenos días, muy buenos días a todos. La cláusula es una cosa. Arreglar. Otra cosa es arreglar con el jugador que el jugador quiera ir a ese equipo. El Chelsea acaba de ofertarle 70 millones de euros al Chelsea por Lukaku. Y Lukaku dijo, yo no me quiero ir a Arabia. ¿Quién ofreció? Un equipo de Arabia. Ah. El Al y Lal, creo. Puso 70 millones al Chelsea. Que es recuperar lo que terminó vendiendo, lo comprando al Inter. Y y Lukaku dijo, yo ayer no me quiero ir. Y no se va a ir. Y no se va a ir. El deseo. Se tendrán que buscar otra oferta. Así sea buen negocio para el club. Así sea buen negocio para el club. La voluntad del jugador hoy, FIFA, la respalda a morir. Don Juanco, bienvenido. Buenos días, un fuerte abrazo para todos. Eh, lo de Esteban Paz obviamente, como que genera ilusión de que se puede hacer la transferencia. Yo igual quisiera conversarlo internamente porque el jugador puede decir para afuera, estoy como aquí, quiero aguantarme hasta diciembre. A mí me dieron una información que Kenick maneja a Carrillo. Alejandro Martín Kenick. Está ahí cerca de. Supuestamente Paz, Ronnie Carrillo aceptó la propuesta. Mira. Que no es el caso que estoy oponiendo de Lukaku. Yo. Claro. Exacto. Es que yo, 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 yo lo quería ejemplificar con el caso de Julio. Supuestamente Julio. Supuestamente Julio ha dicho de que él está como en el Nacional y que no se quiere mover. Eso te mata cualquier negocio. Eso te mataría el negocio. Pero igual hay que ver. Pero lo Erronica Reyes ha aceptado. Igual hay que ver, ¿sabes por qué? Porque puede ser que lo de Maeson Julio salta a la luz y él lo mantenía tranquilito y no había comunicado nada a la dirigencia. Entonces sale a la luz. Oye, aguanta, pues no le había dicho nada, entonces tengo que salir. No, yo tengo modo de cerrar el económico. Exactamente. Entonces, puede ser ahí ese caso, pero lo del delantero del Nacional, ojalá tenga su oportunidad en Liga. Él es hincha de Liga de Quito. Estuvo formativas, todo lo que la oportunidad, creo que sube el día, es un entrenador como para convencerlo y también darle las oportunidades necesarias. Ojalá pueda explotar. Hoy va a ser titular un equipo grande, el equipo de sus amores. Por eso yo creo que se va a terminar tardando. Ya, pero una cosa es pagar la rescisión que vale cien, la cláusula salida. La cláusula hoy, sí. Aparte, tiene que arreglar el contrato con los jugadores. Y con el club, pues. También ya eso es todo. No, 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 no. Si esa es la cláusula de Carlos Víctor y yo te pago los cien. Sensei, con la cláusula. Sensei, con la cláusula. Si Carrillo quiere ir a Liga de Quito, con la cláusula. Se libera. Yo no tengo que hablar nada con usted, señora Vallecilla. Aquí hay una cláusula de cien mil, tómelo cien mil. Por eso la clave es arreglar con el Ecuador. Yo le pongo. Yo le pongo. No, no, no. Nacho Mina, Nacho Mina en Barcelona cuando se fue a México. Justamente le iba a poner ese ejemplo. Dos ejemplos. El primero de Narciso Mina. Lo quería el América de México. América de México sondea Barcelona. Barcelona le pide dos millones y medio. Y después, el mismo, como no hubo acuerdo, el mismo Narciso Mina le pasa el dato de que la cláusula de rescisión era de setecientos mil dólares. Entonces, hubo pago por la cláusula de rescisión de contrato de Narciso Mina. Se lo lleva el América de México en setecientos mil dólares y obviamente con un buen acuerdo económico que favorecía al jugador. Ahora, el otro caso que quería plantear, que ya sucedió también, cuando llegó Moisés Candelario a Liga de Quito, yo lo conversé con Moisés. Él estaba súper contento porque decía, mi cláusula de rescisión es de cuatrocientos mil dólares. Pero si sabes lo que significa eso, que tú no te puedes ir de Liga, tienes que cumplir todo el contrato a menos que te venda Liga o llegue un club que pague la rescisión. Entonces, ahí como que el jugador estaba en la incertidumbre de 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 qué iba a pasar con él. El problema del nacional es que, a ver, a inicios de año nadie daba como llamarlo así. Figura de favorito al nacional y seguramente la doctora Vallecilla, la directiva del nacional, quería salvaguardar y ver cómo. Bueno, Ronnie ya la ve, ya fue figura, fue goleón. Sí, pero vamos a ver, si Ronnie vale cien mil. No, pero ya la serie ya es confirmada. Exacto, yo sé, pero si Ronnie venía ya mostrando. Si Ronnie vale cien mil, Madison Julio, Jefferson Valverde, la Tuquito Ordóñez. No tienen, a lo mejor no tienen ni cláusula. Exactamente, todos han sido préstamos y o o hasta fin de año, por un año de renovación. El contrato está a diciembre. Deduzco, deduzco y puedo estar recontra equivocado, que quizá la cláusula de rescisión más alta del nacional sea la de Carrillo. Para mí sí, para mí sí. Y el resto son bajísimos. 50, 70. A ver, dependiendo también cuánto tiempo. La la sonó bastante tiempo en varios equipos y no se pudo ir así nomás. No. Seguramente. No, el Leodán también, yo hablo del arquero. Acuérdese, él en su momento lo quiso Liga, lo sondearon varios, pero como tenía una cláusula o no había cláusula y había que negociar directamente con el nacional y las protecciones eran altas, no se pudo ir. Acuérdese, Carlos Víctor. Es que el tema Carlos Víctor es también. ¿Cuánto puede desmantelar al nacional? Sí, sí. El tema Carlos Víctor, el tema. Yo no creo que se desmantele. Yo no creo que se va a desmantelar. Se podrá ir uno y a lo mejor máximo dos. Yo sí creo que se van. Lo del delantero se va a pagar. Sí, yo creo que Arroyo Carrillo se va a ir, pero desmantelar, desmantelar, creo que no. Pero depende mucho del tiempo de contrato que tú tengas. Suponiendo que no hay cláusula, por ejemplo, con Jonier Chalá, pero Jonier Chalá renovó y tiene contrato por tres años. El nacional puede pedir lo que quiera. O sea, el nacional puede pedir, me das un millón de dólares y te lo quieres llevar. Porque diferente del caso de Maisson Julio, Maisson tiene contrato hasta diciembre. O sea, si Maisson hoy no renueva con el nacional, se te va a ir gratis. Y ya por ahí. Es tema, por ejemplo, el caso Mbappé hoy con el Real Madrid y el PSG. Pero hoy si tengo contrato firmado, ¿no es con el club que tienes que negociar? Por mucha, por muchas cláusulas que haya. Sí, sí, a ver, tienes que negociar con... Si no, que están haciendo mucho y ¿sabes qué? Conmigo antes... No, pero si hay una cláusula puede ser directo con el jugador, Carlos Víctor. Pero yo lo que voy es, en el caso de Maisson Julio, que bien lo pone Germán, aquí es suerte o tripo. O sea, como nacional, hoy en diciembre se te va a ir libre. Se te va a ir libre. Entonces, aflójalo, si te dan 100, 50... El caso de Mbappé aplica aquí. Mbappé tiene un año de contrato y si es que Mbappé no renueva con el PSG, el próximo año se te va libre. Se te va libre. Que fue ya lo que le pasó la vez pasada. Ahora, volviendo... Entonces el PSG prefiere venderlo para ganarse el dinero. Sí, y el PSG lo va a vender. Y por eso para mí lo del Madrid es una enorme tontería lo que va a hacer. Porque supuestamente desde Francia se dicen que va a pagar 250 millones de euros. Es para llevárselo ahorita. Llevárselo ahorita, pero si ya tienes todo palabreado, supuestamente Mbappé quiere ir al Madrid y todo lo demás, esperate un añito más. Exacto. Esperar un año se te puede cruzar las necesidades del Madrid. A mí me parece una locura para eso. Se le acaba de ir Benzema. Se le acaba de ir Benzema. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, a los criollos. Con el caso del delantero del Nacional, ¿qué puede pasar para que se caiga la ida a Liga de Quito? Que al jugador lo busquen de afuera u otro equipo que ponga más plata por su salario y digan, no, yo quiero que la cláusula la pague porque yo sé que de Turquía lo buscaron. ¿Ya? Él también lo están tratando de ver como le buscan equipo en México también, que es una buena plaza. Porque si Liga va a competir con salario México o salario Turquía, no va a ganar. Los 100 mil lo puede ganar, lo ganan todos, pero después ya influye y mi prima, ¿cuánto me va a dar a mí de billete? Acá el de México paga los 100 mil, pero también me da 300 mil. Así se maneja. O sea, si es directamente ir a pagar una cláusula, ya ahí va a depender de la voluntad que tenga el jugador de ir contigo. Y yo digo, ojalá que sí. Acá se hay voluntad manifiesta de cabrillo y no, aparte es hincha de Liga. Y ojalá vaya, Carlos Ruto, porque era lo que hablábamos con Germán. Es dar ese salto de calidad internamente y estar cerca de la selección igual. Para mí en el Nacional estaba cerca de la selección porque estaba animatado de altura, pero dar el salto nuevamente un equipo grande o otra presión que tú la puedes comparar con selección. Eso hacen todos los entrenadores, Carlos Víctor. Por eso algunos se quejan. No que de equipo chico no van directo a una selección porque te miden las presiones también. Por ejemplo, hoy... Si las o no en los equipos grandes. Hoy en la carrera, hablando de los nueve locales, Parrales-Carrillo, que son los dos nueve, los dos mejores delanteros, si se concreta lo de Ronnie Carrillo a la Liga de Quito, yo creo que Ronnie está mucho más cerca de la selección que Parrales. O sea, Parrales se queda un poco atrás en la carrera. Si Parrales se queda en el City, con todo el respeto para la gente del City, el presidente que nos escuchará o nos escuchará cualquier otra persona del City, si Parrales sigue en el City, yo creo que las chances son bastante... bastante inferiores a la selección. Solo al exterior. El exterior o que otro equipo grande venga acá y se lo termine llevando. Y habrá firmado Parrales una cláusula de rescisión. Porque no todos los jugadores firman cláusula de rescisión también. Cuando no hay cláusula de rescisión... No todos los contratos hay cláusula. Ahí el club pone el precio para negociar. Otro ejemplo que nos olvidamos, con el mismo Brighton, Moisés Caicedo no tenía cláusula de rescisión. Pero McAllister sí. Entonces el Liverpool, ¿qué hizo? McAllister, tú dices, oye, pero McAllister puede valer también 80 millones de libras esterlinas. Pero no, tenía una cláusula de 30, se fue al Liverpool barato. Pasó también con... Para lo que es el jugador dentro de las estadísticas y lo que ha aportado en su equipo. Pasó con... Por ejemplo, ahora con... Con Tonali, que el Miel lo acaba de vender al Newcastle, el fútbol inglés. Tonali tenía una cláusula también de 70 millones de euros. Y al final va y te lo pagan y es difícil. Y chau, no hay cómo pelearlo ahí. Es complicado. ¿Sabes lo que estaba viendo? Y convencer al jugador claramente. Lo que estaba viendo es que durante toda... Casi la primera etapa, por lo menos entre 7 o 8 partidos, el Nacional siempre fue con dos... Con dos delanteros. Con Carrillo y alguien más. Sea Asprilla, Ordóñez o Bayron Palacios. Ahora, el método de Liga es otro. Seguramente es el único hombre en punta. No sé si sube el día lo adapte o ponga ahí al team con Carrillo. Pero recordemos cómo jugó el Nacional. Cómo jugó el Nacional. Siempre Carrillo tuvo un acompañante. Pongo un ejemplo. Lo que pasó en Delfín. Garcés, Tuca. Entre los dos se abastecían. Ahora, Carrillo va a tener la soledad dentro del área. Es cierto, con Alvarado, Renato Ibarra, Choclo Quintero. Pero no sé si soledad... A ver, entiendo tu punto, pero yo lo atribuyo más cuando está Palacios. Exacto. Porque tú, Cordoñez, puedes jugar por fuera, la Tuquita. Y muchas veces, sus asistencias... Entiendo, cuando tienes un doble nueve, uno se va llevando la marca. Y te puede beneficiar cuando hay una buena coordinación. Él la cae, distrae y apareces tú como opción. Pero yo creo que igual, en este caso, con Liga de Quito puntualmente, tienes opciones de pase y jugadores que te abastecen. Mira, está la estadística que la tiene aquí el señor José Miguel Albiar. Saludalo al que recibe. Salúdelo, se enseña y yo voy con el... Por favor, don José Miguel, ¿cómo le va? Un saludo, se enseña y un saludo, compañero. Y hay cara de no haber dormido bien usted. No, no sé. Todos los días. Todos los días. No, un saludo con toda la gente que nos escucha. Discúlpenme, la taranza estaba grabando... No, la etapa, pero hasta la fecha 13, 12, 14, era el número uno en opciones creadas de peligro que sus opciones que le creaban. Entonces, superaba Independiente del Valle. Imagínense, estaba en el primer lugar. Me parece que remates a portería el equipo que más remató fue el Nacional. ¿A portería? Sí. A portería el Nacional. Sí, yo creo que lo tengo. Ya lo voy a revisar. Independiente creo que fue el Nacional. El Nacional fue el primero en tener más remates a portería rival. Hasta que encuentre todo eso. Estaba dándole vuelta al tema aquí en la cabeza. Historial de equipos, los que nos acordemos, que hayan recomprado a un jugador que lo tuvieron, lo dejaron ir y luego van a comprarlo porque el futbolista creció. ¿Por qué no lo superaron? ¿Por qué no lo superaron? Ejemplo, Ronnie Carrillo es uno porque él estuvo en Liga de Quito, fue futbolista profesional con Liga de Quito. Lo dejaron ir y hoy salen a recomprarlo. Caso promocionado el de Manolo Uquillas con Barcelona. Claro. Cuando Barcelona lo recompra luego de estar en Espoli y a punto de firmar con Emelec. Había sido goleador de Espoli ese año. Emelec lo iba a adquirir. ¿Emelec lo iba a comprar? Lo iba a adquirir y se avispó. Barcelona se adelantó y se lo llevó, lo trajo nuevamente a Uquillas pagando recontra bien a Espoli. Y ahí es donde creo, creo, no quiero equivocarme, si hay amigos que se acuerdan de esa época me corrigen por favor. Ahí es cuando Emelec al quedarse sin delantero va a buscar otro y se lo trae a Graciani. Graciani estaba en el AUCAS. Jonathan Villagómez desde la Florida dice año 96 fue este caso de Manuel Uquillas. No sé si a Miller o a Cuco. Y en 96 llegó a Graciani porque llegaron Graciani y Juárez. No, pero Miller y Cuco no, a ver, Miller llega libre a Emelec, no lo compra y Cuco está cedido, o sea, todavía pertenece al Santos me parece. Al Santos. Pero esas son sesiones. Son sesiones. Por eso son que no lo aplica. Yo hablo de que vas al mercado a comprar. O sea, tú lo vendiste y después lo compraste. O sea, lo vendiste y después lo vendiste por compro. Lo decía por interno Nico hace un rato, Barcelona vendió a Damián Díaz. Luego, no sé si lo volvió a comprar. No, porque él llegó libre. Pero sí lo vende a Damián, que todo el mundo decía así, pero no confirmaban si eran 5 millones de dólares o 5 millones de euros. No, lo vendió Barcelona a Catar. Eso fue lo que dijeron los dirigentes desde esa época cuando le preguntaron cuánto lo vendieron hizo así. Pero llegó libre él. Bueno, yo no quería dejar. Acá tiene la tabla que de los las expectativas de puntos y Liga de Quito supera independiente del Valle. En expectativa de puntos. A qué voy con esto porque Nicolás decía cómo le va a ir. Yo creo que todos los delanteros que vayan a Liga de Quito con estas estadísticas el nuevo que sea sea Carrillo sea quien sea Carlos Víctor opciones de gol van a tener opciones de gol o sea pase al pie para dejarte mano a mano si van a tener si lo genera Liga de Quito y ahí es que tienes que ya dar el salto de calidad tener esa jerarquía que a lo mejor eras muy chiquito no tuviste tantas posibilidades antes pero ahora tenerlas igual hay una información ahí no sé si la quiere dar José Miguel o también Confirmo solo confirmo exactamente si la información es cierta y nada más o sea como un buen periodista Tema Rony Carrillo ¿Y qué pasa? Tema Rony Carrillo o el tema de la cláusula no le haga expectativa que no le van a poner el sonido y pum 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 y hacer el espacio el segundo dígalo de una dígalo de una ya que que primero que que me confirmen para ver si que se puede caer la negociación no no es tema valores tema valores sí sí tema valores hablando del tema de Liga los puntos esperados se calculan en base a los goles esperados que es se calcula en base la cantidad de tiros y cuánto eso tiene una probabilidad de gol el tema de los puntos esperados es un poco más raro porque se calcula en una base una probabilidad del tiro se lo ejecuta el tiro en una supercomputadora como mil veces cálculo pero eso sí 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 pero por suerte que ya te lo dan calculado antes de que nos invada tanta estadística que hay ahora se hacía algo más sencillo te acuerdas el virtual sí y en el virtual te daban el marcador que que pudo haberse dado claro o que debió haberse dado el famoso ping pong el ida y vuelta el resultado moral esta de acá ya incurre un trabajo más más científico exacto esta es la tabla moral técnicamente la tabla moral pero con un valor más estadístico a ver el tema de de Ronnie Carrillo o sea él está jugando en irse o no pero el valor de 100 mil está confirmado como lo claus jugando sí y está jugando en irse sí opa pero ese es ese es el factor clave en una negociación la voluntad de los jugadores o me voy si liga si lo que cuenta José Miguel es real por más que liga quiera par la cláusula el jugador no se mueve la canción de los iracuntos o me voy o me quedo pero no pero ojo es el típico análisis que tú haces cuando viene una empresa a buscarte a ti a Carlos Víctor vienen con miles de ofertas que la pueden su proyecto déjame pensarlo mira si yo me voy de dilú estoy súper estable goleador estoy haciendo goles puedo terminar muy bien el año en cambio si me voy a liga y si no me salen las cosas es la crítica duda que tiene cualquier profesional en la vida yo te digo algo a mi no me sorprendería que por ejemplo Everu Almeida pero un contrato de 3 años es el contrato de 3 años pero escuchen Carlos Víctor Everu Almeida con todos los jugadores no con con Madison con Ronnie todos les voy a estar convenciendo muchachos estamos haciendo un campañón hagamos un último esfuerzo todos nos quedamos hasta noviembre y después de noviembre les aseguro que todos se van a ir todos van a vender y la presidenta me decía ahí y metía en la reunión muchachos yo también los puedo vender se van libres se van libres no pues pero ahí pero ahí también pero ahí empezar a trabajar hay cine hasta noviembre hay cine hasta noviembre depende de qué película haya yo sí creo que el nacional e independiente enfocado en Copa Libertadores que habrá que ver hasta dónde llega yo creo que el nacional puede pelear la etapa yo creo que el nacional puede pelear la etapa entonces que ahí los termine de convencer Everu Almeida y decir bueno quedémonos hasta el final de la etapa y después ya se irá el que se tenga que ir no me sorprendería quizás pueda ser la camisa por ejemplo Penilla fue vendido pero regresó libre no yo hablo de que vaya al club a comprarlo otra vez y a traérselo no hay muchos casos a eso me refiero no hay muchos casos así de que lo vendas y después lo recompres no me acuerdo no me acuerdo a ver no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego